Entonces, aquí hay que tomar el toro por las astas, pero por lo menos démosle a la población a que pueda plantearte la necesidad de cómo construye un nuevo país, permitámosle al Perú, a los pobladores, que puedan por lo menos participar de la formación de una nueva, y eso no es ideológico de ninguna manera, oiga, es el 69% de la población que lo viene pidiendo en las calles, no es una cuestión de terquedad nuestra de señalar ello. Así es, Nicolás, buenos días, información en vivo desde el Congreso de la República, nos encontramos con el parlamentario de Perú Libre, Jaime Quito, cuéntenos por favor, estamos a una hora y veinte de que se dé inicio al pleno del Congreso, donde se va a presentar ese texto en minoría, ya están las conversaciones hechas, hay propuestas, digamos, de fecha para lo que sería el adelanto de elecciones. Mira, se han ido conversando con algunos, pero ahorita también hemos quedado con otros congresistas, pero yo creo que ya el dictamen de minoría gran parte lo conoce y los congresistas también, porque eso está desde el 15 de diciembre, está publicado en el portal del Congreso, no es algo que se está sacando debajo de la manga, sino que ya está sobre la mesa, hace mucho tiempo conversándose, y es en ese marco que se va a conversar, porque yo por lo menos no estoy para engañar a la población, hemos señalado el adelanto de elecciones cuanto antes, estamos ahorita tratando de ajustar, precisar una fecha, porque se dijo ciento veinte días, pero ya estamos en febrero, y hay que precisar la fecha, y lo otro que también el tema de la consulta, la consulta a la población, si quiere o no una asamblea constituyente, también se debe debatir, y el día de hoy se va a considerar en la votación respecto a este tema de tanto debate nacional que tenemos. En esos últimos tres días el debate no ha sido favorable, las bancadas de derecha colocaron a disposición una serie de debates en torno a la de tanto elecciones, no alcanzaron los votos necesarios, ¿cree usted que sí va a alcanzarlos hoy día jueves? Mire, yo creo que han tenido días de debate, no se pusieron de acuerdo elecciones de 2024, tampoco fines del 2023, así es que todos conocían los planteamientos del dictamen en minoría, así es que considero yo que tenemos que darle una respuesta política al país de forma urgente, ¿no? Entonces, bajo esa situación yo llamo a que los congresistas podamos darle esa respuesta que el pueblo pide, que el pueblo quiere, y vamos a establecerlo, plantearlo el día de hoy en este texto, antes del debate que esperamos que desea diez o minutos después, ¿no? Permítame, congresista, lo enlazo con Nicolás Lúcar, quien se encuentra en Estudios. Nicolás, buenos días. Congresista Quito, buenos días. No hay manera de que ustedes acepten, porque en este tipo de situaciones todo el mundo tiene que ceder, es decir, ¿qué es lo más importante para ustedes, que se adelanten las elecciones o que se haga el referéndum sobre si debe haber o no una asamblea constituyente? ¡Exitosa! Creo que uno y lo otro no es, digamos, que ambos son importantes, ¿no? Porque también el adelanto de las elecciones es lo que peticiona y pide la población, pero también el tema de la consulta a una asamblea constituyente te permite ir planteando el diálogo que se pide tanto para poder empezar a discutir el tipo de país que queremos construir, por lo menos darle la posibilidad a que la población pueda decidir en una cédula de votación si quiere o no esa asamblea constituyente. Pero estamos escuchando, vamos a tener tres horas de debate en el Congreso y después se pasará la votación y también estableceremos formas de voto, un conjunto de cosas que nos permitan también plantear a la población que lo que queremos es que esto se acabe lo más pronto porque hay una crisis con 60 muertos que tiene responsabilidad el Ejecutivo que antes de estar dando proyectos o decir tal cosa lo que debe hacer es renunciar, pero sabemos que también aquí en el Congreso tenemos esta responsabilidad que el día de hoy tenemos que ir resolviendo. Ahora, la congresista Marta Moyano ha dicho que el problema, si no se lograra un acuerdo en el Congreso, la única opción que quedaría es la renuncia de Dina Boluarte, pero que según ella lo que establece la Constitución es la renovación del mandato presidencial, pero no del Congreso, o sea que si renuncia Dina Boluarte, el presidente del Congreso asumiría la presidencia y tendría que convocar elecciones a presidente de la República, no a elecciones generales. No necesariamente, creo que estamos en una, si bien es cierto, el Congreso dice convocar a elecciones, pero esto también se entiende como elecciones generales porque aquí no solamente es el Ejecutivo, también es el Legislativo que necesitamos dar una respuesta total a todos estos problemas y no vamos a continuar en la misma problemática, así que creo que aquí tenemos que asumir responsabilidades todos, y el pueblo realmente está pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, que es también algo que esté en la cancha siempre del Ejecutivo, porque esto te va a impedir tanto el tema, o mejor dicho, no va a generar votaciones, adelantos de legislaturas y todo lo demás, sino que esto ya por Constitución inmediatamente se convoca a elecciones. Ahora, congresista, ¿ustedes están dispuestos a ceder en el punto, en el caso extremo? Porque lo que ocurrió ayer es una situación absurda, la izquierda y los sectores más conservadores de la derecha se han encontrado, en términos prácticos, en la misma posición, votar en contra del adelanto de elecciones para el 2023. O sea, al final, en la política lo que vale son los resultados, más allá de los discursos, ¿no? En la práctica, ayer no se logró una votación que tal vez hubiera abierto una luz, ¿no?, al final del túnel. Mire, yo no entiendo a qué ha estado jugando la derecha con esto de abrir ello, si ellos ya habían decidido, determinado sus elecciones en el 2024, y ahora vienen a esto, yo realmente no entiendo el juego, pero bueno, estamos en esta situación y ellos no se han puesto de acuerdo, porque con los 15 votos de Perú Libre, o sea, no es que aquí se caía todo, ellos tenían para poder arreglar y ver un conjunto de cosas, pero lo concreto es que ellos no votaron o han estado, votaron en contra, porque sabían que hay un dictamen en minoría. Nosotros votamos en contra porque también hemos estado planteando el dictamen en minoría desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es que el día de hoy es lo que se está planteando. Ahora, ¿cuántos votos tienen ustedes garantizados, congresista Quito? ¡Exitosa! Bueno, eso, estamos en pleno, en plena conversación, esperamos que en este caso las bancadas también de Centro se puedan sumar, porque he escuchado que ellos estaban señalando también el tema de la consulta constituyente y el adelanto de elecciones cuanto antes, he visto algunos proyectos de ley de algunos de ellos y esperamos que con ellos podamos pasar los votos que requerimos. Pero, ¿qué bancadas han asegurado el apoyo a su propuesta? Estamos en eso, estamos conversando. Yo he estado llamando desde el día de ayer, lanzando mensajes, y ahora en estos momentos están esperándome ya para poder conversar. Ahora, ustedes insisten, congresistas, en que el origen de todos los males es la constitución del 93. O sea, pero esto no es, es decir, es cierto que se necesita en el país un debate a donde queremos ir todos juntos como nación, ¿no es cierto? Y que la asamblea constituyente en todo caso debería ser concebida como un punto de encuentro, no de confrontación para que un sector ideológicamente le imponga sus puntos de vista al otro, de la sociedad o a los otros. Pero el problema, la interrogante que yo le hago es, ¿esa es la urgencia nacional? O sea, lo que está impidiendo que crezcamos macroeconómicamente y no resolvamos los problemas más urgentes de los ciudadanos, ¿usted cree que tiene que ver con la constitución? ¿O con gobiernos corruptos, ineficientes en todos los niveles del aparato del Estado? Desde los alcaldes hasta el presidente de la República. ¿Ese no es nuestro principal problema? ¿La ineficiencia y la corrupción en el aparato del Estado? Mire, una de las cosas que nunca se ha querido conversar, que uno de los principales factores de la corrupción son los privados. Y esta constitución engrandece, blinda a los privados. Entonces, aquí hay que tomar el toro por las astas, pero por lo menos démosle a la población a que pueda plantearte la necesidad de cómo construye un nuevo país. Permitámosle al Perú, a los pobladores, que puedan por lo menos participar de la formación. Y eso no es ideológico de ninguna manera. Oiga, es el 69% de la población que lo viene pidiendo en las calles. No es una cuestión de terquedad nuestra de señalar ello. Es el inicio de poder, es una ventana para empezar a ver cómo solucionamos los problemas del país. Y que sea la población quien también tenga una participación. Hoy el pueblo está haciendo política, y porque hace política se le está tratando de condenar por otras cosas y dejemos que el pueblo siga también cambiando el rumbo del país. Congresista Quito, si no se aprobara su proyecto, que es lo que parece que va a ocurrir, no es que desee que le vaya mal en la votación, pero es altamente probable que esto ocurra. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que viene después? Mire, como usted señala, yo también soy consciente de ello, porque a mí no me hacen, no me están haciendo ningún favor, sino que simplemente han tratado de señalar, con esto vamos al archivo, qué es lo que quieren llevar, y seguramente que muchos están buscando también ello. ¿Pero qué significaría en términos prácticos que la sociedad peruana tendría que aceptar que un Congreso con 7% y pico de aprobación se quede hasta el 2026? Yo creo que no, eso de ninguna manera, y creo por todos los lados, se tiene que entender aquí que nos tenemos que ir ya, o sea, no hay en ese aspecto espacio alguno para pensar si quieren eso. Pero, ¿cuál es el otro mecanismo? Si no se alcanza la votación en el Congreso y no se llega a ningún acuerdo... Mira, es inmediatamente, está como siempre en las manos de Dina, o sea, son 60 muertos, desde el primer día Dina Boluarte debió haber renunciado, aquí el Congreso tiene que quitarle todo tipo de blindaje, de igual manera todas las entidades, no se puede aceptar un gobierno con 60 muertos, la renuncia también es una salida, y no entiendo por qué no las cámaras también se enfocan hacia el Poder Ejecutivo. Muchas gracias al congresista Jaime Quito por atendernos, ha sido muy gentil, muy buenos días.